¡Hey y Bloomer! Hoy en el Lesbi Resumen te traigo Retrato de una mujer en llamas, así que comencemos Esta es la historia de Marianne, una maestra de pintura quien un día común y corriente mientras posa para sus alumnas con cara de pocos amigos ellas no pierden la oportunidad de cotorrear a la maestra y preguntarle por un cuadro en particular de una chica en llamas a lo que Marianne solo se echa un suspirote y es ahí donde empieza a recordar esa chambita que consiguió gracias a la reputación de su jefecito quien también era pintor lo único que tenía que hacer era ir a una casona a la orilla de un acantilado a pintar el retrato de una chica güerita media fresona de Alcurnia para enviárselo a su prometido y aceptar a casarse con ella de solo ver la pintura ¿Fácil no? Pues total, acepta la chamba que al cabo no tenía nada mejor que hacer y se embarca literal a realizar el encargo al llegar la recibe su futura suegra, es decir, la ñora que la contrató esta la empieza luego luego a presumir de sus tiempos de juventud y pues que tuvo dos hijas a una la iba a casar y la otra iba a ser monjita pero pues la que se iba a casar un día de esos se cae por el acantilado y se murió la pobrecita por lo que la ñora tuvo que sacar a la otra hija, la güerita del convento en contra de su voluntad y aplicar el plan B lo complicado del trabajo es que tiene que pintar a su hija sin que ésta se dé cuenta fingiendo ser su dama de compañía porque Eloís se niega a casarse ya hubo varios pintores que fracasaron y a la madre le urge esa pintura porque sin cuadro no hay compromiso y sin compromiso no hay bodorrio y si no la casa no se van a Milán a vivir la vida glamorosa que ella quiere todo sea por el estatus y el bienestar de la familia, tú sabes entonces que comienzan los juegos del hambre, es decir, el proceso artístico y a la antigüita sin fotos ni referencias del pinterest a pura memoria fotográfica esta Marian si era una pistola Marian conoce a Eloís la bella ex monja que ha vivido de encierro en encierro sin imaginar que sería la próxima dueña de sus quincenas un día la Eloís se le escapa corriendo hacia el acantilado y Marian corre tras ella pues resulta que la chistosita de Eloís solo le estaba poniendo emoción a su día pero le perdonamos todo tan solo por esa mirada intensa que enamora comienzan a convivir, caminar, fumar, leer, tocar el piano ya saben, cosas de una típica lesbiana de época Lady Eloís piensa esta chica es muy linda, es muy letrada y culta creo que le voy a bajar dos rayitas a mis culerías que aprendí en el convento y aparte esas miraditas que me echa pasan los días y Marian le pide paro a la sirvienta para adelantar trazos y rasgos genéricos pero está cabrón dobletear trabajo dama de compañía de día y pintora de noche todo iba normal y casual y de repente que mi Eloís le dice a la Marian wey encontré la libertad de ir sola a misa pero que crees te eché un chingo de menos así que Marian tras tremenda confesión entre que romántica y por qué dices eso que me confundes no puede mentirle más y le confiesa que ha estado chambeando todo este tiempo en no observarla para pintarla acá bien chido y que agarre marido y ni modo llegó el momento frío de la verdad y decepción para Eloís Marian bien orgullosa de su trabajo le muestra el cuadro a Eloís y ella en plan mamó le dice esa no soy yo obvio que está dolida porque acá entrenó si se parece la pintó bien para no haber posado pero nuestro Eloís pensaba que esas miraditas persistentes eran con otra intención Marian en un arranque de ira le borra el rostro al cuadro se llega el plazo de entrega y a la suegri casi le da el infarto con la cara de espanto que le dejó a la pintura le pone un cagadón a Marian amenazándola con despedirla Eloís le salva la chamba aceptando posar para Marian y que ésta tenga una segunda oportunidad la suegri se va un tiempo del castillo al fin quedan solitas lo que sigue es el desmadre bueno el sano ocio de antaño jugar con baraja los cuentos junto a la fogata correr en la playa algunos merjurjes y remedios para que la sirvienta pueda abortar y así casual entre trazo y trazo hasta le aplica la clercina mientras ella dormía Marian finalmente hace sonreír a Eloís y al caer la noche se van de juerga con las otras comadres isleñas que traen un rolón que los pentatónics se quedan cortos la tensión sexual por tanta mirada sugerente está que arde ya hasta se le queman las enaguas al día siguiente se van a un cuevón donde es insostenible el deseo y por fin se besan solo para dar el bajón Eloís se saca de onda y se le esconde todo el día pero Marian ya sabe que la noche se las arreglan hasta la alucina de blanco y nos muestran uno de los mejores besos que he visto en pantalla y cuando piensas que se viene la escena del delicioso corte siguiente escena amanecen juntas como en las películas viejitas donde te lo dejan a la imaginación el cuadro por fin queda terminado Marian ha finalizado su chamba es momento de cobrar e irse pero antes viene el momento de la verdad donde Eloís le encara valientemente y le pregunta a ver morra ya en serio ¿estás dispuesta a enfrentar la sociedad los estigmas a las familias al mundo mundial por nuestro amor? después de lo que hoy consideraríamos un acto total de cobardía contra lo irremediablemente romántico Marian alcanza a Eloís en la playa para disculparse ambas saben que está cabrón que lo suyo no puede ser y aprovechan el tiempo que les queda juntas ya calmadas las aguas Marian dibuja un retrato de su amada en un dije para recordarla y también le hace un autorretrato en la página 28 del libro que le regaló Eloís para que la recuerde regresa mami suegri paga por el cuadro a nuestras protagonistas le quedan minutos de verse en vivo y a todo color se despiden con un abrazo cortito pero profundo Marian se va rápido para no llorar del coraje y justo como el mito de Orfeo y Erudice Marian mira hacia atrás tatuando en su cabeza para siempre esa última imagen de Eloís en su vestido de bodas triste si muy triste al menos como consuelo la volvió a ver en dos muy significativas ocasiones la primera en una exposición donde encuentra un mensaje solo para ella recuerdan la página 28 y otro a lo lejos en un concierto viendo como Eloís recuerda la canción que incendió y quemó su corazón regresamos al presente y Marian ya no está enojada y cómo estarlo con tremendos recuerdos pues es así como termina esta historia de amor fin y pues ya Adele Heinel dejó de ser una chica desconocida y Noemi Merlán es curiosa la peli la rompió en canes y fue la gran ausente de los óscares gracias por ver este video dime si te gustó este nuevo formato de lesbí resumen con tu like ¿qué otra película quieres ver? déjame saber en los comentarios y escogeré la que más likes tenga suscríbete y comparte eso me ayuda a seguir creando contenido sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión chao chao